1, 2, 1 2, 3 2, 2 3 4 5 6 7 6 7 7 Llegamos a ti. Aperos, mejor, mejor. Aperos. Baja, no tienes que romper. Si, a la gente. Lo mismo, no tienes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va por el barro? ¡Dónde va! ¿Verdad? 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 Y mira esto Miquel, que tenu papel ¿Tienes un pastel? Posto y miras un pastel por favor No, 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 no. ¿Has hecho una cama? No hay agua, es un lugar. ¿Has hecho una cama? ¿No me gustaría ir a las manos? ¿No me gustaría ir a las manos? No me gustaría ir a la cama, no me gustaría ir a la cama. ¿A la cama, aquí está? ¿O no está enrollao? ¡No, ¿esa es la cama? No tengo�, no tengo ¿Puedo estar aquí? ¿Qué es la gente? ¿Has visto? ¡Gracias! . 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? No, no, no... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está, vamos a ver o que subimos? ¡Gracias! 큼 ¡Gracias, gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!